Capítulo 1. Verderol. Verderol es un pueblo español. Es un pueblo bonito. Las casas son blancas y hay flores en las ventanas. Las calles son estrechas, pero la plaza es grande, con una fuente en el centro. En la plaza están las tiendas más importantes, la tienda de comestibles, la frutería, la carnicería, la panadería y la farmacia. También está el ayuntamiento, con un balcón muy grande y un reloj que no funciona. Junto a Verderol hay un río que lleva bastante agua en invierno, pero baja casi vacío en verano. La iglesia de Verderol es muy antigua, con una torre cuadrada donde anidan las cigüeñas. En Verderol no hay escuela. Los niños cogen todos los días el autobús y van a la escuela de un pueblo próximo, un pueblo más grande. Tampoco hay cines, discotecas o cafeterías. Muchos habitantes de Verderol trabajan en el campo. No hay muchos jóvenes en el pueblo. Los jóvenes emigran a Barcelona o a otras ciudades industriales y buscan allí trabajo. El señor Francisco y la señora Antonia viven en Verderol con sus cinco hijos. La mayor se llama Laura y es joven. Tiene 18 años y es muy guapa, con el pelo castaño y unos ojos muy grandes, también castaños. Hoy Laura va también a Barcelona para trabajar allí. Viaja en autobús porque el tren no pasa por Verderol. El autobús está ya en la plaza y Laura y su madre van hacia él. Laura lleva una maleta. ¿A dónde vas, Laura? Pregunta la señora Clara, una vecina. La señora Clara es muy curiosa. ¿A Barcelona? ¿Sí? ¿Para unos días? No, no, para trabajar allí. Ah, ¿tú también? ¿Y qué trabajo es? De camarera, en un hotel. ¿Y tú qué dices, Antonia? En Barcelona hay mucha gente. Laura, tan joven y sola. Sola no. Mi sobrina Ana, la hija de Carlos, trabaja en el mismo hotel. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto gana? Gana bastante. Y trabaja mucho. ¡Eh, señoras! Grita el conductor del autobús. Es muy tarde. Deme la maleta, señorita. Ah, sí, la maleta, tome. Laura abraza a su madre. Adiós, mamá. Adiós, hija. Adiós, señora Clara. ¡Vamos! Grita otra vez el conductor. El autobús está lleno y Laura busca un asiento libre. Aquí hay sitio, Laura. Gracias. Es la señora Ana, la carnicera. Va a un pueblo próximo. Es una mujer muy simpática y habla mucho. Pero Laura está un poco triste. Deja el pueblo. Deja su casa. Va a Barcelona. Una gran ciudad.